Es muy probable que Chile sea visita. Visita, mira. Ese es el partido que Chile tiene que ganar. Tiene que ganar este y tiene que ganar este. Si no ganáis a los peruanos, no los pilláis más. Es un partido súper importante para demostrar varias cosas iguales. Que esta selección es mejor que la selección de Perú, que tiene más herramientas para ganarlo y que está en un mejor momento. Nuestra selección hoy es más equipo que la selección del Perú. Las portadas de los diarios peruanos, la prensa es sensacionalista. Dicen en realidad que mañana juegan contra 12, que Gareca es uno más. Y bueno, veremos si el técnico se ve afectado. Para mí lo positivo es que conoce a sus jugadores. Es que Bolivia y Perú juegan contra Chile es un tema de aliciente más para ellos que para Chile. Crecen mucho. Se crecen mucho. Bueno, prensa chilena confiada minimiza a la selección peruana. Analizan con tono soberbio en la previa de un clásico del Pacífico por Copa América. Picante y polémico análisis. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, el canal que te trae las mejores novedades de la selección peruana y con Mebol. Periodista de ESPN Chile. Minimizó a Perú con tajante comentario previo a la Copa América. Periodista de la reconocida señal de ESPN Chile no se guardó nada contra la selección peruana a poco del debut por la Copa América 2024. Desde Chile, el periodista Nicolás Peric, de ESPN, generó la polémica en redes sociales tras dejar firme opinión de cara al partido que afrontarán ante Perú por la primera jornada del Grupo A de la Copa América 2024. Luego de conocer la victoria de Argentina sobre Canadá, correspondiente al grupo en el que se encuentran Chile y Perú, la prensa sureña no se guardó nada dentro de su análisis y dijeron abiertamente que el equipo de Ricardo Gareca es más que la bicolor. En esta ocasión, el también panelista de ESPN Chile, Nicolás Peric, dejó en claro que hoy por hoy el equipo de La Roja tiene mayores herramientas para poder superar al equipo de Fossati en los siguientes 90 minutos. Si no ganas a los peruanos, no los pidas más. Esta selección, Chile, es mejor que Perú, que tiene más herramientas para ganarlo y que está en un mejor momento. Nuestra selección hoy en más equipo que Perú. Sin embargo, estos partidos entre ambos son muy difíciles de poder hacer un vaticinio, expresó en ESPN. Del mismo modo, indica que Chile ha podido superar ampliamente a la selección peruana cuando ha logrado hacer su fútbol habitual, pero que cuando solo se trataba de luchar, ha sido casi imposible. Nuestra selección es superior, con un techo bastante largo. Me gusta que esta selección pueda jugarlo más que lucharlo. Ellos intentan lucharlo. Yo creo que tenemos más capacidad, agregó. Perú vs Chile. Día, hora y canal. El partido entre Perú y Chile se juega el viernes 21 de junio a partir de las 19.00 hora peruana, con la transmisión de América TV, DirecTV Sports y Chilevision. Y bueno amigos, ahora veamos el análisis de la prensa chilena a horas del duelo entre peruanos y chilenos. Hay buen ambiente, hay buen ambiente y seguramente también lo vamos a vivir mañana en el estadio, aunque, muchachos, se los digo desde ya, es muy probable que Chile sea visita. Visita, mira. Oye, Nico, pero este partido, pensando en el grupo, que le tocó a Chile, ¿ese es el partido que Chile tiene que ganar? Tiene que ganar este y tiene que ganar con Canadá. Tiene que ganar los dos, pero es que sí, o sea, indudablemente que cuando partí ganando en un campeonato tan cortito y contra un rival absolutamente directo en la clasificación, porque si tú me decís, lo perdiste con Canadá, ya capaz que te pegáis después un empate y le ganáis a los peruanos. Pero si no ganáis a los peruanos, no los pilláis más. Es un partido súper importante para demostrar varias cosas iguales. Que esta selección es mejor que la selección de Perú, que tiene más herramientas para ganarlo y que está en un mejor momento. Yo creo que nuestra selección hoy es más equipo que la selección del Perú. Sin embargo, estos partidos entre ambas selecciones son muy difíciles de poder hacer un vaticinio con respecto a qué va a suceder incluso, como futbolísticamente. Pero yo, mi sensación es que nuestra selección es superior en esta oportunidad y con un techo bastante largo. Creo que debiésemos... A ver si me ha caído un rato el retorno del... De la marea roja. Sí, no tiene sentido. Porque me gusta que esta selección tenga posibilidad de jugarlo al partido más que lucharlo. Que en otras oportunidades con las selecciones peruanas cuando nos hemos visto bien es cuando se los jugamos a los partidos. Y por contraparte ellos intentan lucharlo. Yo creo que nuestra selección tiene muchísima más capacidad de volver a jugarlo más que lucharlo contra Perú. Bueno, de hecho hace... ¿Cuándo fue el martes que hablamos con un colega peruano? Estaba súper pesimista. Que estaba con la expectativa súper baja por respecto a su selección. O sea, de verdad, la moral, digamos, en el público y en la prensa peruana... Sí, muy poca expectativa contra Perú. Y ojo con lo que conversábamos recién, estábamos viendo el partido, lo que podíamos ver entre Argentina y Canadá, teniendo en cuenta el grupo de Chile, Perú es un rival alquiler. En cierta forma le puede, pero también le tiene que sacar los tres puntos considerando que va a cerrar la primera etapa frente a Canadá. Y recién Canadá tampoco... O sea, también tiene sus cosas. Sí, sí. Muy buen estado físico, son bien rápidos. Argentina complicó un cierto pasaje. Exactamente. Entonces, ojalá Chile pueda empezar ya a sumar puntos y no terminar como suele pasar, sacando la calculadora matemáticamente y pensando en ganarle más adelante o conseguir los puntos en los últimos partidos. Si no, empezar con tres puntos creo que es súper importante. Lo que pasa es que el partido amistoso es una cosa, o preparativo, hoy por hoy ya dejaron de ser amistosos, ningún partido es amistoso, es muy raro. El partido preparativo es una cosa, con lo que significa el cambio, no hay una... Si se pierde, bueno, habría que analizarlo, pero no hay una autocrítica tan importante. El partido por los puntos cambia todo, o sea, se acortan las distancias. El que hizo partidos amistosos muy malos, se acerca desde el entendimiento de que tiene que mejorar, el que lo hizo bien tiene que refrendar en partidos con puntos y no es tan fácil. Lo que puede pasar el día de mañana de Chile, hay que estar atento, no lo demos como un partido que seguramente Chile lo va a ganar. Entonces, creemos que futbolísticamente tiene herramientas, pero las tiene que implementar, las tiene que mostrar en el campo rival, tiene que mostrar que Perú es inferior futbolísticamente de lo que estamos viendo, pero hay que mostrarlo, no es tan fácil. Pero por lo menos, Pedro, el equipo chileno llega con lo mejor que tiene, ¿no? O sea, están todos ahí. Y lo mejor que tiene es más gente que la que tenía hace unos meses, que es lo que planteamos ahora en esta semana. Gareca hoy tiene 16, 17 jugadores que podrían ser titulares en la selección, y hace unos meses llegábamos a 11, así, sufriendo. A partir de lo que comentaba Juli por el nivel de Canadá, lo que plantea Rafi Nico, yo no tengo dudas que el que pierde mañana queda eliminado. Es así. Ah, ¿en serio? Sí, al tiro. Pero qué amargo. No, no, es que no hay amargura, porque ambos tienen que jugar con Argentina todavía, y Canadá mostró que es un buen rival. Entonces, yo no me queda claro que el que pierda mañana después puede sacarse ahí puntos. No, no tengo por qué creer que si el que mañana pierde con el otro le va a sacar puntos después a Argentina, y acá no. Por eso es tan importante. Y lo otro es que hay temas que son extra futbolísticos, claramente para el técnico es un partido especial, juega contra su ex selección, es cosa de las portadas de los diarios peruanos, para la prensa es sensacionalista, en realidad, que estos mañana juegan contra 12, que Gareca uno más, y bueno, veremos si el técnico se ve afectado. Para mí lo positivo es que conoce a sus jugadores, o sea, él sabe que va a enfrentar, que Valdés tiene un potencial por sobre Osorio, no porque Osorio no esté en un buen nivel, sino porque mañana el jugador que lo va a marcar por ahí, quizás va a marcar más diferencias a Diego que a Darío, y es así, pero también puede ser un primer cambio. Líbero, toda la semana, ha tenido la idea de portadas como subir el ánimo a Perú, que no está nada perdido, que este es un partido memorable. Bueno, lo hemos dicho, yo lo planteo siempre, que Bolivia y Perú juegan contra Chile, es un tema de aliciente más para ellos que para Chile. Crecen mucho, crecen mucho, se juegan un partido aparte. Ahí viene el bus, estamos contigo, adelante, te escuchamos, llegando el bus de la selección después del entrenamiento de esta tarde. Ahí viene, así es, viene Chile, ahí está la policía, viene con todo, como siempre, el bus de la selección chilena. Y acá comienzan los aplausos, comienzan los gritos, porque vamos a tener a los jugadores más grande del bus. Ahí está, el bus oficial de la Copa América de Estados Unidos 2024. En este momento va a ingresar hasta el hotel y se van a ir bajando uno a uno, primero el cuerpo técnico y después los jugadores. Y acá el ambiente se prende, comienzan a cantar, suena el bombo, la alegría de muchos chilenos. La mayoría chilenos que viven hace muchísimo tiempo en el extranjero, que viven en Estados Unidos, 20 años, 30, hasta 40 años, hemos conocido muchísimas historias. Y que no han podido ver nunca su selección, no han podido estar nunca cerca de esos jugadores y hoy lo van a poder hacer. La selección viene acá hasta Estados Unidos. Ricardo Gareca y el aplausos. Un rockstar, un rockstar. Un crack, un crack. Muy ovacionado Ricardo Gareca. Está el loco, un rolinga de aquí. Mira a Rodrigo Caguas. Mira acá, el psicólogo. Y no va a menos, miren. No, son como 100. Técnico del cuerpo médico. Daniel Mosa de Atam. Y ahora van a comenzar a bajar los jugadores. Ahora vienen, ahora vienen, ahora vienen. Me parece que el primero, y el primero va a ser Alexis Sánchez. Ahí está. Alexis Sánchez va a ser el primer jugador de la selección. Ahí está Alexis Sánchez. La ovación de la gente. Viene Gabriel Arias. Solo un saludo, veremos si se acercan. Vamos a ver si es que hay alguno que se acerca a los hinchas. Dile que está en directo. Mira los letreros de Cristian Dicen. Ahí está. Qué otro país. Qué guanta va a ir. Macías Catalán, Mauricio Isla. Ahí está Claudio Bravo conversando. Vamos a ver si se acerca a Claudio Bravo. Ahí está Marcelino Darío. Ben Brereton. Y Bravo que saluda. Pero me parece que en definitiva la instrucción es no acercarse a la gente. Y ahí están pasando. Ustedes lo pueden ver uno a uno. Los jugadores saludan. Bien, 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 bien. Están acá apostados. Pero... Pero ninguno en definitiva va a acercarse. Mira los brazos que tiene. Tartala. Pablito Guadra. Te ves. Te ves tartala. El Pablito con todo. Ayer la vieja. Bien, Pablito. Edulo More. Eduardo Vargas también. Buena, Tommy. Páltame. Y ahí están. Bajaron todos. Los muchachos se pensaba en algún minuto que podrían haberse acercado a los hinchas, haber compartido un poco porque ya lo habían hecho en el entrenamiento. Se habían sacado fotos, se habían firmado autógrafos. Pero en definitiva esto no sucedió. Me da la sensación de que esto fue una instrucción por parte de Ricardo Gareca para que los jugadores saludaran pero pasaran rápidamente hacia el hotel. Qué lindo ambiente, ¿eh? Hermoso. Está bueno. Bonito. Pero mira. Mira la tartea. ¿Qué es lo que hay? 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 Sí, es un último divante. Qué lindo. ¿Es plaza de armas? No, vamos. Otro país. Qué lindo espíritu. Lo que despierta a la selección. Qué lindo. Sí, ¿no? Sí. Y imagínese una historia de hace mucho tiempo que no están en Chile. Están 40 años. No, y creo que lo que pensábamos recién o lo que pensábamos recién, la ovación hacia Gareca, lo hemos estado hablando todos estos días, sobre todo desde los partidos amistosos, que tal vez incluso ha renovado esa ilusión que tal vez incluso ha renovado esa ilusión en el Inca. Bueno, de hecho va a ser el debut de Gareca por los puntos, o sea, el primer día. Sí, sí, a ver, dale, dale. Escuchamos. Ahí van los jugadores. Claudio Bravo, Mauricio Isla, Marcelino y todo el plantel de la selección definitiva sale del hotel y se acerca a la gente. Nos vemos pronto con más información. Comenta qué te pareció la noticia del día de hoy. Gracias por vernos y pronto seguiremos con más información.